hola qué tal amiga y amigos cómo están esto es gritalo es séptima temporada como siempre los sábados por la noche por canal metro y por nuestro canal de youtube hoy una visita de lujo es politóloga abogada periodista de un montón de medios importantísimos nos visita camila dos la pierna así que vení y prendete al living de gritalo vamos es politóloga abogada y profesora universitaria con mucha personalidad y sabiduría se ha ganado un lugar en los medios de comunicación hace radio en ribadavia y en el observador y forma parte de un importante programa en la pantalla de la nación más y también escribe en la nación hoy nos visita camila dolapjian está entompecido porque tengo muchos amigos armenios si no no yo ya tengo un repertorio de chistes para hacer cuando dice mal me apellido pero relativamente bien dolapjian es armenio me condena a que me lo digan mal pero con orgullo bueno perfecto nada total no es una chanza y aparte no potencia tengo muchísimos amigos en la comunidad y bueno un placer tenerte gracias por venir gracias a vos bueno tremenda carrera estás haciendo no es como como fue esto de politóloga estudiar dos carreras ahora en los medios en todos los medios más importantes yo tomé la decisión de esta carrera muy temprano a los 15 años ya sabía que quería hacer esto pero tenía una duda sobre qué estudiar porque mencionas lo de las carreras y apenas terminé el colegio arranque las dos arranque abogacía en la uva y ciencias políticas en titela y la fui llevando al mismo tiempo primero me recibió ciencias políticas que es más corta tres años y medio bueno tardé tres años y medio y después abogacía me demoró un poco más porque en el medio y ser un máster en periodismo sigue así le metí al estudio tremendo bueno buenísimo te felicito en el medio viaje seis meses también tuve por afuera y en un intercambio en una beca que me dieron y volví y termine todo y bueno te insertaste con tuti en los medios creo en los últimos años entraste con todos veo y te quieren todos los programas estás en todos lados recién te escuchaba con la de sabiduría digo no sé si tanto eso no pero la verdad estoy feliz con los lugares que estoy ocupando hoy con los compañeros que me tocaron con los colegas que fui conociendo el arranque fue a través por supuesto el máster en periodismo donde además mi tutor de tesis fue diego cabot que para mí es una persona muy pero muy querida a quien le agradezco de corazón y a quien le debo un montón y fue la persona que un poco me llevó de la mano de arrancar en los medios y animarme el primero que me dio pantalla incluso en su programa en ese momento más periodismo la verdad que mi historia arranca con él acá bueno buenísimo bueno te meto lo que pasa en argentina con la gente te ve te escucha y bueno acá también en gritalo queremos saber qué pensás que qué pensás de la política argentina y qué pensás del presidente javier milei yo pienso que el objetivo digamos de cualquier político que hubiese ganado las elecciones en 2023 era bajar la inflación era la gran promesa esto en este momento parece estar por lo menos siendo manejado tenemos una baja constante diciembre obviamente con un pico de 25,5 y en la preocupación de llegar a una hiperinflación enero 20,6 y así en descenso hasta ahora en mayo se pronostica entre un 4,5 y un 7 entonces ahí hay un punto importante que el gobierno tiene tiene por ahora una gran carta que es yo la inflación la estoy bajando y ahí hace hincapié digamos en que su programa está funcionando eso obviamente es a costa de una recesión importante y una baja en consumo y una baja en los ingresos en términos reales de las personas ese 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 barco digamos es el que mi ley tiene hoy en la cabeza su prioridad es la economía por sobre cualquier otra cosa está muy claro eso por ser incluso hasta cualquier otra política de cualquiera de sus ministros en su cabeza está la economía y ahora lo internacional obviamente sí total bueno pero con el tema de la economía creo que hace muchísimos años no tenemos un presidente no que realmente sepa lo que sabe él y pueda hacer el plan que está haciendo y bueno si me hablás un poco la recesión pero pero también argentina ha sufrido un montón de crisis y bueno también hemos supido salir si las cosas van bien vos cómo lo ves o sea la argentina primero es un caso único en el mundo porque la política que están aplicando para bajar la inflación es inversa digamos a lo que en general se hace en el resto de los países te pongo un ejemplo estados unidos bajó justamente para poder bajar la inflación tuvo que subir las tasas de interés acá es exactamente lo opuesto están bajando las tasas de interés porque nosotros teníamos una inflación monetaria o sea netamente monetaria era clarísimo más allá de las negadas digamos de algunos sectores respecto de qué puede pasar de acá futuro si logran controlar la inflación entre más tiempo logren mantener a la baja la inflación más changüí tienen para otras cosas o otros desafíos como es por supuesto la negociación política ahí entramos en un terreno que en lo económico es las inversiones por supuesto que la ley base todavía está frenada en el congreso con el régimen de grandes inversiones incluido pero cuando uno habla con los sectores yo hablo mucho con sectores de la minería con sectores de la salud con sectores de los alimentos etcétera y lo que dicen es más allá del régimen de grandes inversiones nosotros necesitamos modificaciones de nuestros sectores que abran las puertas porque es tan importante el tema inversiones porque nos importa a nosotros los ciudadanos de a pie porque por ahí una inversión vaca muerta no te llega directamente porque en esa inversión en la cabeza de mi ley está la reactivación económica no va a ser a partir de consumo del estado de gasto público o de inyectar pesos en la calle que se reactive la economía argentina sino que la idea es que se reactive a través de la inversión para que ocurran esas inversiones te voy a dar algunos ejemplos digamos hay muchos sectores que reclaman cosas tan básicas como modificar las leyes relativas a la propiedad intelectual porque dicen yo quiero hacer una innovación quiero invertir por ejemplo en investigación pero para qué lo voy a hacer en la argentina si después no puedo patentar esto es un ejemplo total así hay un montón de regulaciones que se fueron acumulando alrededor de los años que pese a que la ley base tiene es la cantidad de artículos que tiene todavía no están incluidas estas estas cositas que las empresas reclaman por un lado y por el otro y sí pero es increíble también como un gobierno nuevo donde fue votado se fue tuvo la diferencia más grande la historia de creo de la democracia tenga tantas trabas no para poder aplicar una ley que obviamente va a liberar el país va a liberar el tema de la economía porque pensás que siguen todos estos senadores no sé no queriendo llevar adelante esto cuando la gente está sufriendo no porque se le critica no a mi ley nadie recesión hay crisis todo el otro pero mientras no dejes avanzar en las leyes es imposible crecer por lo primero que te menciono porque está bajando la inflación porque la campaña la campaña que por ahí viene el año que viene penetró ya rápidamente después la elección presidencial en la política argentina ya todos fíjate que hicieron paseándose por las provincias digamos y encontrándose con los gobernadores ya haciendo campaña en parte para obviamente el PJ conarense y su interna con la cámpora pero también obviamente por una cuestión nacional hoy hoy estás en un escenario en donde prácticamente no hay oposición consolidada quién es el líder de la oposición quién va a ser el líder por eso me nombrabas Kicillof y justamente mi ley dices alegra cuando dice que Kicillof es bueno tal vez sea él pero primero tiene que lidiar con los problemas en casa digamos pero en el mientras quién va a querer que mi ley le vaya bien en eso sí hay no es una cuestión de opinión de mi ley es una cuestión estratégica está bien pero los argentinos queremos que le vaya bien al país o sea los políticos no quieren que le vaya bien a un gobierno porque le va a ir bien al país es algo que está perfecto yo entiendo lo que vos decís pero el pensamiento del político es que le vaya mal así llego yo es que tal vez haya razones lógicas o debatibles sobre por qué se oponen a la ley bases digo que no tal vez en algunos puntos los senadores tienen razón el tema es que se cuela la discusión la discusión más política partidaria no partidaria en este momento no hay partidos en la argentina realmente no hay la Jota está partido el pro está relativamente desdibujado el radicalismo está absolutamente dividido la libertad avanza hoy es un partido súper nuevo a pesar de que tenga un presidente entonces hoy está todo el mundo buscando su lugar en la cancha por eso es que creo que cualquiera va a empujar para su molino en vez y esto lo dio a nivel análisis politológico por así decir en vez de querer colaborar va a colaborar quien a quien le represente algún tipo de beneficio colaborar con el presidente como por ahí están haciendo algunos actores del pro bueno y mirando siendo politóloga especialista mirando el marco internacional no todo este 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 problema que se armó con España pero bueno también hay una movida mundial con el tema de la libertad con el tema de bajar el déficit de no emisión monetaria como 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 sentís que va a terminar todo esto si la argentina habló con muchos profesores de itela justamente y la argentina se inscribe y en general todos los países se inscriben en fenómenos mundiales no en modificaciones y en fluctuaciones mundiales no tiene por qué la argentina ser pionera en esto pero hay muchos líderes liberales que lo toman como pionero a mi ley algunos otros creen que en realidad es una una ola tardía de lo que fue bolsonaro o lo que fue trump entonces ahí estamos en la disyuntiva de si es algo tardío o algo muy temprano de lo que se viene no nos olvidemos que hay elecciones ahora en el parlamento europeo a eeuu también en breve va a disputarse la digamos la presidencia posiblemente biden y trump otra vez si es que si es que no hay modificaciones en el panorama entonces mi ley me parece que es consciente de ese rol que ocupa y busca posicionarse en ese lugar de líder mundial son las dos cosas entre otras pero principalmente que tiene en la cabeza la economía y su liderazgo y su impronta a nivel mundial para hacer un cambio radical en el mundo no sólo en la argentina y por ejemplo el gobierno de los gobiernos que tuvo cristina el último gobierno bueno fue vicepresidenta pero era como fuera presidenta que sentí que le dejó dejó algo positivo en el país si algo positivo sin ser partidario de nadie ya tener 60 por ciento de pobre ya no podemos ver positivo nada que como podemos ver algo positivo cuando vos miras yo miro números a mí me gusta mirar números más allá de los discursos los números están todos todos abajo que creció o que creció de manera orgánica digamos uno puede decir para pero teníamos mejor salario en algunos momentos que respecto ahora o había mucho más consumo que el que hay ahora como comíamos más kilos de carne no por ejemplo que es una medición que se hace pero eso a costa de que es muy fácil hacer una fiesta digamos cuando está subsidiado y todo ya creo que incluso el argentino ya tiene internalizado esto yo para un lado para el otro pero el debate ya se instaló que si había o no había una fiesta pagada por por el de arriba bueno eso ya creo que fue ya formó parte de la discusión durante la durante la durante la durante la campaña presidencial por supuesto y hoy ya es una cuestión de es un eje de debate más que esto es un debate o no se entiende la diferencia una cosa es no nos posicionamos acá 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 sobre el debate que ya está instalado otra cosa es decir esto es un debate o no eso ya estamos atrás no hay aparte de algo que dijiste en una parte de la entrevista que que es una realidad aparte de que está bajando la inflación y está haciendo todas las cosas que dijo que iba a ser mi ley no o sea y en la en la elección la mayoría que lo votaron es la gente pobre la gente que se dio cuenta que le hundieron a miseria que salir de ahí es muy muy difícil y son los que más creen en él que es lo que qué es lo que no puede creer el populismo no porque la realidad es esa o sea los que más van a apoyar lo creo en la gente que menos tiene y por ahí no la clase media como lo vemos eso no claro porque esto de vuelta es la análisis económico uno mira y dice hoy en día a lo a la clase balta la necesita invirtiendo no necesariamente quitándole a la clase baja no tiene que sacarle y queda la franja media que es además donde más impacto va a tener la suba de tarifas vamos al acaso tarifas la clase alta digamos el segmento socioeconómico más alto ya paga al 100 por ciento de la al bajo no le van a aumentar porque se lo frena la justicia quien queda el del medio entonces ahí hay un desafío importante esa clase media además según los análisis es también está mirando también otros temas que no son solamente la economía obviamente es el principal problema y principal preocupación hoy pero ha ido cuando decís que mi ley está haciendo lo que lo que vino a hacer hay algunos puntos en los que yo creo que todavía falta tiempo ver porque más allá de la baja inflación que es contundente en términos de porcentaje más allá de las dudas sobre su sostenibilidad que todos dicen por ahora la mayor parte de los economistas dicen va por la vida sostenible por lo menos en términos del déficit del gasto público pero en lo que es otras deudas que tenía la argentina como por ejemplo la corrupción yo creo que falta tiempo ver hay algunas pequeñas alarmas que fueron surgiendo durante estos últimos meses algunas las he investigado que por lo menos me arrojan algún nivel de duda sobre la contundencia de la lucha contra la corrupción ahí ya es parte de la justicia porque hay pues hablar con javier mi ley y dice mira yo no me puedo meter o sea las causas están no sé por ejemplo lo que pasó ahora cuando con el pueblo obrero un montón de cosas y todo lo que todas las causas que vienen anteriores eso se especializa en eso también que piensa se va a resolver la justicia y la vea más activa no sé si lo que nota un cambio de época hay por supuesto que lo ha dicho yo como poder ejecutivo no me puedo meter en poder judicial creo que ahí estaríamos todos corriendo por la calle o diciendo que está haciendo que está haciendo este gobierno no sé si se me tiran la justicia si se miscuyera en esos en esos asuntos ahora bien hay algunas decisiones que sí por ahí dependen de la gestión estatal te menciono un ejemplo es el ejemplo de aduana un tema que investigue mucho porque de la gestión anterior quedó una titular en la aduana que venía de la gestión mitchell no ella era la número 2 hace poco yo investigué y revelamos en la nación que había tomado un préstamo en 2022 cuando estaba en funciones de 250 mil dólares a una empresa contrabandista eso bueno obviamente implicó dos denuncias penales que están tramitando en el juzgado de capuchetti en comodoro pi pero no la corrieron la semana pasada que pasó bueno la semana hace unos días lo que pasó fue que hicieron todo un reacomodamiento se publicó una primera resolución que la bajaba a la peor categoría pero inmediatamente después una resolución que la puso como número 2 de la aduana y hoy está de vuelta como número de la aduana esas son las cosas yo quiero esperar un poco más de tiempo para decir esa promesa la cumplieron se verá pero bueno no sé no sé te entiendo lo que vos decís pero no sé si bien tiene que ver la justicia y con el poder ejecutivo pero bueno esperemos que todos los casos de corrupción avancen no la justicia y se esclarezcan y sepamos que yo tengo fe no que 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 argentina va a tener va a bajar la corrupción muchísimo este año vos cómo lo ves por por todos los que gente que conozco están en el partido liberal no claramente lo que estamos descubriendo son cajas son mecanismos más que otra cosa no son consolidación de de sistemas que se que están en la argentina como es el tema de los comedores hay muchas cosas de de lo que se está surgiendo ahora que nosotros ya sabíamos pero no está no está constatado en un papel porque porque no había vocación de mostrarlo no vos sabías que había comedores fantasmas todos sabíamos que había comedores fantasmas todos veíamos a los cronistas en la 9 de julio preguntarle a personas vos sabés por qué estás acá no no tengo ni idea estoy haciendo un reemplazo un reemplazo de quién eso ya sabíamos pasa que ahora está en un papel hay pruebas hay allanamientos y eso puede cerrar digamos un capítulo tal vez sí y yo lo que veo es a una justicia que está sintiendo la de alguna manera el cambio de época también la presión de la opinión pública se está moviendo más rápido digo antes antes no había novedades cuánto pensás vos que sos joven no y empujante pensás que 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 va porque para cambiar un auto cualquier cosa que cualquier cosa no sea no sólo cambiar un auto sino todo es una regulación un problema el otro día te veían un reel en el observador hablando de los impuestos de los autónomos o sea todo hay que tener hay que tener un contador al lado o sea cuando pensás que va a cambiar todo ese sistema que tenemos estar viviendo pensando en el estado donde yo creo que se van a hacer años años sí por supuesto es como tener un ovillo de lana no lo solucionas no lo desarmás en dos minutos eso requiere encontrar la punta empezar a sacarla empezar a deshilarla digamos de no sé cómo sé yo no sé no sé no sé cómo se dice exactamente el verbo pero digo para poder destensar todo y falta tiempo primero además porque hay que hacer un diagnóstico no en todos los rubros que las cosas están súper claras digamos entonces son pilones y pilones de regulación es como la regulación del estado es como entrar a un juzgado en donde tenés todos los expedientes abarrotados y amontonados lleno de papeles por todos lados y vos decís che encontrame la causa 578 che 578 y empezás a mirar no tenés ni idea dónde está primero ya no tenía dónde está o sea primero identificar el problema en este caso lo que estás buscando después tenés que entrar leer encontrar preguntar a otros reflotar la causa entendés estoy haciendo un ejemplo digamos con el poder judicial pero pero ese es el tema que vos tenés un depósito abarrotado de normativa estudiar derecho no sé lo que es hoy no es tremendo bueno y volviendo a la economía hubo estas semanas también un pequeño movimiento con el tema del dólar se va a dolarizar para vos se va a lograr eso mi ley fue muy contundente en la campaña información sobre eso mi ley fue muy contundente en la campaña al respecto pero después hubo se presentaron nuevas trabas podríamos decir y la palabra dolarización si bien sigue estando presente y aparece en algunas entrevistas que le hacen a caputo que le hacen a mi ley se transformó en el discurso digamos mayormente a competencia de monedas que básicamente es elegir la moneda que quieras obviamente para eso hay que sacar el cepo porque la idea es que el estado pueda proveer o sea que vos tengas acceso al dólar o al euro oficial o lo que vos quieras y que vos puedas elegir con qué querés pactar no solamente el alquiler o comprar un kiosquito sino obviamente contratos mucho más importantes en este momento las prioridades parecen ser otras parecen ser ir hacia la quita del cepo que va a implicar sacar el impuesto país eso al estado le va a costar porque está creciendo mucho la recaudación a partir del impuesto país es el impuesto que más ha crecido en términos porcentuales digamos en términos reales incluso sobre el año pasado para la recaudación del estado son todas cosas a resolver por ahora están ahora están digamos tocando los gastos el tema es que la otra promesa de mi ley ha sido bajar los impuestos pero para eso la cuenta tiene que estar equilibrada y tienes que bajar muchísimo más el gasto a tal nivel que puedas empezar a bajar los impuestos por eso también no se atestó lo del pacto que salga la ley también están apurados pero más o menos porque todo todo no se puede todo junto no sé no se puede hacer es muy difícil en bueno que que pensás también que va a pasar con el tema de los medios y que con vos conmigo sí después después del periodismo cómo te ves en la política no ni ahí no porque no no me encanta mi trabajo soy muy apasionada pero terriblemente apasionada bien pero el periodismo bueno cosa que tengo una amistad con manuel adoro y bueno manuel manuel si fue economista fue periodista es periodista pero pero bueno de repente no 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 me veo no me veo no porque no porque de una infidencia personal cuando era chiquita yo estaba obsesionada con sherlock holmes obsesionada con sherlock holmes a tal punto que nunca quise ver la serie porque no quería que me modifique el personaje que tenía construido en la cabeza a tal punto para mí es el laburo que hago hoy cuando cuando en su momento me lo presentaron y me dieron la oportunidad en el diario de hacer es de ejercer esta profesión y te lo digo hoy digamos hoy acá no no sé qué va a pasar en 10 años pero hoy acá te digo yo decía me dieron el laburo de mi vida dónde voy después de esto yo soy un sabueso soy una persona ambiciosa y yo estoy hoy hoy estoy en un lugar claro estás contenta contento ni siquiera cómodo contenta contenta es desafiante es por momentos muy estresante pero yo soy muy feliz en lo que hago pero se te ve muy bien muy difícil o sea estás en un panel no casi en una conducción también tenés tu programa los fines de semana en la radio con gente periodistas muy importantes y cómo te necesitas sentir bien te sentir cómoda me hace sentir honrada te diría me arroja cada vez que entro el programa y a veces me pasa de tener flashbacks a algunos años atrás y yo guau y no sé me agarra me agarra me agarra alegría me agarra también no me achico yo me esforcé mucho realmente me esforcé un montón para para llegar acá una vez se le generan dudas como cualquier persona de poder o no poder pero yo la verdad me lo tomo con no sé con humildad digamos para mí yo me debo no me debo ni a mí ni me debo al programa ni me debo yo me debo al que lo está mirando y por eso yo te decía yo me siento un sabueso porque te juro lo pensé viniendo para acá te voy a decir la verdad no es algo que tenía armado yo decía me van a preguntar si me preguntan cómo te definirías qué decís que a mí le venía todo el viaje pensando en eso y pensé en la parada del sabueso ¿sabes por qué? porque tiene una misión y porque busca el hueso y es un animal de extremo olfato no es que yo me sienta con extremo olfato pero digo no paro hasta encontrarlo y eso lo hago porque tengo una pasión por la justicia por la libertad por la verdad son como valores que tengo muy inscriptos incluso hasta no tatuados bueno espectacular bueno me quedan un par de preguntitas más la entrevista es corta te agradezco muchísimo que haya venido quería conocerte un placer y ya vas a venir en otra oportunidad seguramente cuando quieras es buenísimo ¿qué pensás de los medios? porque bueno vos estás dentro de un grupo de medios donde no son afín al oficialismo pero por lo menos es como que apoyan a la Argentina que vaya bien ¿qué pensás un poco? ¿de los medios en general? en general es un debate que me hago mucho porque soy chica ¿no? entonces hoy creo que estoy en la etapa de aprender de quienes están hace mucho tiempo yo los miro mucho a mis colegas que son más grandes que yo intento aprender de ellos y intentar sacar digamos sus experiencias absorber como una esponja pero también pienso que los medios están en proceso de transformación importante el año pasado tuve la oportunidad de me becaron para hacer un viajecito a Estados Unidos y me presentaron muchos medios digamos me contaban sus desafíos es interesante para hacer la comparación con acá en la Argentina y hoy hay plataformas nuevas hay formas distintas bueno nuestro propio presidente expresa una manera nueva de hacer política o sea está todo en transformación me pasa de querer estar atenta a eso a como los nuevos públicos están reaccionando a los medios tradicionales porque no dejo de tener 26 años yo hablo con gente de mi edad un poco más grande un poco más chica ¿cuántos años tenés? 26 ¿26? mis hermanos que tienen 22 les pregunto ¿viste? y hoy tal vez no hay no es un imán como era antes y el desafío es bueno volver a hacerlo atractivo ¿no? o más masivo talmente ese es un desafío enorme y ¿quién tiene ese desafío? tal vez la gente de mi edad un poco más grande la nueva generación siempre los desafíos esos los tienen los nuevos bueno te felicito la verdad que impresionante y bueno ya que está aprovecharte para que les mandes un mensaje ¿no? a todas las mujeres que se quieren dedicar a los medios de comunicación y vos que sos tan joven y tan estudiosa ¿qué les puedo decir? ¿qué les puedo decir? y si querés decir a la cámara ¿te animás? uy a la cámara sí más vale más vale dejá de pensar un segundo de qué les puedo decir no yo les diría que que dedicarse a esto es dedicarse a la verdad es dedicarse a contar una realidad a contar historias incluso hasta a veces humanizarlas pero a veces ponerlas en números es la manera de expresar es un medio para poder expresar lo que pasa y si lo que pasa apasiona en general contarlo también y hay formas hay maneras y además hay gente que siempre apoya y que está muy dispuesta a dar una mano a quienes tienen ganas de seguir contando bueno acá está Camila Topajian que está bien el apellido Dolapjian ¿cómo? Dolapjian Dolapjian perdona si querés lo dictamos no, no, no no dirás así que la verdad es un placer tenerte la verdad es un gusto no, por favor que sean todos como vos que sean todos ojalá no, los jóvenes argentinos yo estoy con todos jóvenes trabajando ojalá no odio no, eso es así son todos distintos bueno, nos vemos la próxima semana obviamente acá en Gritalo pasó Camila Dolapjian ahora sí, muy bien Dolapjian y nos vemos la semana que viene acá en el Living de Gritalo chau, chau, chau nos vemos Chau, chau Chau, chau Sin saber dónde caer La hoja vuela en el viento Qué razón ha de tener Vive en su movimiento Yo reía y te decía Mi cuerpo se cansa sin razón Ve lo azul Qué quieres de mí Ya me voy de ti Lo sé Ve lo azul Todo ese río es tu piel Debes dejar de ignorarlo Aunque te cueste creer Los días del calendario Vos reías y me decías Ya nada que hagas No puede cambiar Ve lo azul Qué quieres de mí Ya me voy de ti Lo sé Ve lo azul Lo sé ¡Gracias!